hola pros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy aquí enseñándonos el setup 2021 vale el setup 2020 lo enseñé y bueno ahora es de noche así que no estaréis viendo casi nada por estar a poca luz bueno hay luz por la luz de mi cuarto pero bueno vale empezamos no ha cambiado casi nada así igual la silla lo mismo las marchas el ratón jolín esas palabras los altavoces el pc que no ha cambiado nada no ha cambiado nada bueno pues aquí en la pantalla principal que es enorme aparte aparte de curva es enorme y la segunda pantalla que es lo que estaréis viendo vale solamente si sois observadores habéis visto que porque hay dos micrófonos pues la verdad es que es que este micrófono que es el que me compraron por navidad hay veces que falla vale o sea hay veces que no sé por qué no va en el vídeo de briggs mitad fue con ese y la otra con este entonces tengo los dos por si acaso este es otro que me va muy bien pero no es la mejor no es igual de calidad que ese pero este no sé por qué falla todo el rato y bueno es una locura bueno ahora el altavoz pues hay una mascarilla vieja y no sé por qué el altavoz este lo tengo que poner ahí en medio el teclado también vale y el volante también vale que esto es lo que juego para lo que cuando juego pero así tampoco soy muy alto pero bueno chicos espero que os ha gustado el vídeo de mi setup así que bueno chicos no olvidéis suscribiros que quiero llegar a los 350 y a 400 y la próxima chao